Música ¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. En la jornada de este jueves 11 de septiembre, ya saben, acudimos a nuestra cita informativa puntual y cita destacada hoy en Úbeda, presencia del director general de Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Fernando Miranda, que ha abordado en una conferencia los detalles de la PAC en el marco de la Feria de Maquinaria Agrícola de Úbeda. Una PAC que ha elaborado, ha dicho el Ministerio, teniendo en cuenta las características y la singularidad de comarcas como la de la Loma, diferenciando los importes de ayudas y adaptando las mismas al sistema productivo de la provincia y del olivar. Miranda ha sido una de las personas que ha tomado parte directa en las negociaciones de esta herramienta, mano a mano, junto al por entonces Ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete. Y precisamente sobre la nueva responsabilidad de Cañete en Europa, como Comisario de Energía y Acción sobre el Cambio Climático de la Unión Europea, se han pronunciado desde el PP de la provincia. El diputado de Jaén en el Congreso, Gavino Puche, ha expresado su satisfacción por este nombramiento, con el que Cañete recibe a su juicio una de las carteras más importantes y que va a desarrollar, decía, con brillantez. Y precisamente sobre las malas previsiones de la próxima cosecha de aceitunas, se ha hablado en el Comité Municipal Provincial que ha celebrado el PSOE en nuestra tierra. Han señalado que los alcaldes socialistas tendrán que ser, ante la pasividad del Gobierno Central del PP, los que tomen las riendas una vez más para acometer acciones reivindicativas, que se traduzcan en medidas para paliar esta situación. Por su parte, la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras, ha recordado que la Junta está adoptando medidas desde el pasado mes de abril, consensuadas con representantes del sector, para paliar los efectos de la sequía. Lo ha dicho así en su intervención en el Parlamento de Andalucía. Y antes de comenzar, la página de sucesos, que nos deja un accidente ocurrido este mediodía en Úbeda, en la avenida Cristóbal Cantero. Una colisión por alcance entre una motocicleta y un herido resultando herido el conductor de la moto. Un hombre de 34 años que ha tenido que ser trasladado al Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda, si bien su estado no reviste grávida. El tráfico volvía a quedar restablecido a las 3 de la tarde. Pero hay más asuntos que, como siempre, los vemos tras los titulares. Abre sus puertas la 32ª Feria de Maquinaria Agrícola de Úbeda. Uno de sus principales atractivos, la presencia del director general de Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Fernando Miranda, para ofrecer una conferencia sobre la PAC. Ante la petición de la Asociación Úbeda por la Cultura para que la Junta emita un decreto para paralizar el proceso de demolición de la antigua cárcel, el gobierno andaluz señala que legalmente no cabe esa fórmula. 40 han sido las obras presentadas finalmente para optar al Premio Internacional de Novela Histórica Ciudad de Úbeda en su tercera edición. La Concejalía de Igualdad y Bienestar Social de Baeza ha presentado hoy la séptima edición del Encuentro Nacional de Bolillos y Mantillas, una actividad ya consolidada y para la que esta edición se han inscrito más de 200 participantes. Se celebrará este próximo fin de semana. Un total de 50 expositores de todo el territorio nacional y más de 300 marcas comerciales participan desde hoy hasta el próximo domingo en la 32ª edición de la Feria de Maquinaria Agricola de Úbeda. La muestra ha abierto hoy sus puertas con grandes expectativas. Organizada por el Ayuntamiento y la colaboración del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y la Junta de Andalucía ha sido inaugurada por el alcalde de Úbeda, José Robles, el subdelegado del Gobierno en Jaén, Juan Nillo, y el director general de Producciones y Mercados Agrícolas del Ministerio de Agricultura, Fernando Miranda, junto a la delegada territorial de Empleo e Innovación, Anacobo. 20.000 metros cuadrados, zonas expositivas de demostraciones y salas de conferencias que, según ha destacado el municipio, convierten a esta muestra sectorial en un referente. Hay que recordar que la comarca de La Loma representa el 15% de la producción a nivel mundial y, por lo tanto, todos los esfuerzos que se hagan para potenciar el sector son pocos. Y desde el Ayuntamiento de Úbeda, en nuestra humilde apuesta, hemos intentado mejorar el recinto de la mejor manera posible, apostando siempre dentro de las posibilidades económicas, con la ayuda también, que hay que decirlo, de la Junta de Andalucía, que siempre aporta un granito de arena, porque, como no puede ser de otra manera, un sector que representa a la agricultura en Andalucía, pues tiene que ser apoyado por las administraciones más cercanas. Por lo tanto, el recinto, cada año, le hemos estado haciendo algunas pequeñas mejoras, como insisto y he dicho al principio, en función de las necesidades económicas, que ya nos gustaría hacerlo todo de golpe. Pero, claro, el dinero no está ahí y, por lo tanto, tenemos que ser también responsables y un gobierno ser irresponsable va haciendo las cosas sin endeudar innecesariamente a la ciudad. Creo que los agricultores, por lo que me han estado comentando en el día de ayer, que siempre me gusta visitar el día antes para que los últimos detalles estén siempre previstos, están muy contentos y la verdad que el respaldo que sienten por parte y el calor que le está dando, en este caso, la Concejalía de Agricultura es tremendo. Tienen sus caminos arreglados perfectamente, la mayor parte, y sobre todo un equipo perfectamente preparado para cualquier eventualidad. Felicitarlos por la buena organización, ya son 32 ediciones en las que se celebran, sin duda la feria agrícola más importante de Andalucía, sobre todo en la parte que mira de maquinaria al olivar, y animarlos a que sigan trabajando de esta manera para que pronto esté ya con organización desde el próximo año, desde el 33. Yo creo que lo más importante es poner de manifiesto el apoyo que la Junta de Andalucía tiene hacia el sector a lo largo de todo el año y en múltiples facetas, desde el apoyo a la adquisición de maquinaria, a la implantación de jóvenes agricultores que dan el paso y que se deciden para nuevas explotaciones que sean gestionadas por jóvenes, las ayudas que encuentran, también a través de la Agencia Andalucía de la Energía. Yo este año he tenido la oportunidad de visitar muchísimas almazaras de la provincia precisamente para hacer entrega de un incentivo por la mejora de la eficiencia energética. Ellas hacen inversiones para mejorar la eficiencia energética y con esto podemos conseguir, si bien no tenemos toda la capacidad que nos gustaría para incidir en el precio, pero sí que es verdad que podemos mejorar los costes y de esa forma incrementar el margen. Es fundamental que estas ferias se lleven a cabo para que la gente pueda conocer de primera mano los últimos avances y sobre todo decir que me gusta mucho de estas ferias, alcalde, que sean de los 55 expositores, son 43 de la provincia de Jaén. Es decir, en Jaén este sector se mueve, no todo se compra afuera, no todo tenemos que acudir afuera. Aquí también hemos tenido empresas que se han especializado en la maquinaria agrícola y que prestan un servicio no solamente de la máquina que se vende en sí y que se instala en una almazara, sino con ese mantenimiento que todo el año se requiere, se ha puesto a punto de todos los años y todo eso es un valor añadido más del aceite de oliva que queda en la provincia de Jaén. La muestra estará abierta hasta el domingo día 14 en horario ininterrumpido de 11 de la mañana a 8 de la tarde para dar a conocer todas las novedades en el sector de la maquinaria agrícola como la última tecnología, sistemas de riego, productos específicos para el campo y el olivar, productos afines, además de disfrutar de exhibiciones, charlas, gastronomía y concursos, como el segundo concurso de habilidad contractor que se celebra el próximo domingo a las 10 de la mañana, una muestra sectorial que cuenta además por primera vez con conexión wifi gratuita para público y expositores de la mano de la firma Innova Sur. Sin duda uno de los principales atractivos de esta edición ha sido la presencia hoy en Úbeda del director general de Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Fernando Miranda, que ha abordado en una conferencia en el centro del olivar los detalles de la política agraria comunitaria 2015-2020. Una PAC que se ha elaborado, decía, teniendo en cuenta las características y la singularidad de comarcas como la de la Loma, diferenciando los importes de ayudas y adaptando las mismas al sistema productivo de la provincia y del olivar. El director general señalaba que lo más difícil de todo el proceso ha sido explicar y hacer entender la particularidad del cultivo oleícola y la necesidad de preservarlo sin mermar las coberturas de los agricultores. Hemos conseguido adaptar lo que nos proponían, que en realidad no se ajustaban a lo que nosotros queríamos, lo hemos adaptado a un tipo de agricultura como la que hay aquí. Por ejemplo, en el pago desvinculado a la producción, el que llamamos el pago básico, hemos conseguido que se pueda singularizar el pago para los cultivos permanentes, que aquí están representados por el olivar. De manera que al tener el olivar o los cultivos permanentes, digamos una especie de cajón para ellos, logramos que los apoyos que reciben ahora mismo los olivarores de esta comarca o de Andalucía en general o de Jaén, pues puedan mantenerse de aquí hasta el año 2020. Entonces, cuando a alguien le dicen que sus apoyos se van a poder mantener en los próximos 6-7 años, yo creo que es un mensaje de estabilidad y de tranquilidad que le podemos transmitir al sector. Esta es la comarca que va a tener el importo unitario por hectárea de cultivos permanentes más alto de España. Es decir, la convergencia, vamos a ver, todo el mundo converge, todo el mundo. Lo que ocurre es que lo que hemos procurado es que esa convergencia no signifique ni mucho ni poco para nadie. Es decir, que en la convergencia, siempre pensamos el que pierde la convergencia, pero el que pierde la convergencia es porque también alguien gana. Pero lo que hemos buscado es que ni el que pierde ni el que gana, digamos, su situación cambie dramáticamente, para mal sobre todo. Es decir, lo que estamos procurando es que a aquel que le toca perder, pues que la pérdida sea poco significativa y no le signifique ningún cambio en su negocio, en su explotación agraria y para eso, digamos, darle el mensaje de estabilidad. Pero que pensemos que cuando en la convergencia, lo que hemos intentado es que tanto el que pierde como el que gana se muevan dentro de unos umbrales muy pequeñitos para que al final podamos decir que hay estabilidad en el sector. Con respecto a la demanda que desde el Gobierno andaluz se realizaba para incluir en las ayudas al olivar en pendiente, ha sido claro. Señala que esta fue una petición de última hora por parte de la Junta de Andalucía y que de haber sido así el posicionamiento de España como país exportador se hubiera puesto en riesgo. Fernando Miranda ha sido una de las personas que ha tomado parte directa en las negociaciones de esta herramienta, mano a mano, junto al por entonces ministro de Agricultura Miguel Arias Cañete. La conferencia pronunciada hoy en Úbeda forma parte de una campaña informativa que la Administración llevará a cabo para explicar la reforma, cuyo paquete legislativo elaborado en el primer semestre de este año está previsto se apruebe definitivamente antes de finales de este 2014. Será a partir de 2015 cuando se abra la ventanilla para que los agricultores realicen sus demandas con cargo a esta nueva normativa. Común jarro de agua fría ha caído en la Asociación Úbeda por la Cultura que lucha por la preservación de la vieja cárcel de la ciudad obetense, el anuncio de la Junta de Andalucía indicando y afirmando que legalmente no cabe la fórmula del decreto para declarar como lugar de memoria histórica la antigua cárcel de Úbeda. Así, lo ha puesto de manifiesto la delegada del Gobierno andaluz Purificación Galvez después de que la Asociación Úbeda por la Cultura haya solicitado o se utilice la citada vía del decreto ante la amenaza que supone la demolición proyectada por el Gobierno de España. Según ha explicado, tras contactar con el director general de Memoria Democrática, Luis Naranjo, la vieja prisión está incluida dentro del listado de enclaves propuesto para reconocer como lugares de memoria histórica. Ahora bien, la declaración se hace por acuerdo de Consejo de Gobierno, nunca por decreto, por vía urgente. Legalmente, dice, no cabe esta fórmula, sino que la prevista en la normativa es el acuerdo del Consejo. Junto a ello, Galvez ha concretado que con ese reconocimiento lo que se protege es la portada, de modo que podría derribarse el resto del edificio. Con respecto al procedimiento para obtenerlo, ha comentado que una vez que el expediente ya está abierto y se ha propuesto la cárcel en el referido listado, debe reunirse el comité técnico que debe informarlo. Este expediente de Úbeda irá en el próximo encuentro de ese comité que se reunirá próximamente. Una vez tenga su informe favorable, pasará a la comisión de viceconsejeros desde la que se eleva al Consejo de Gobierno y allí se aprueba. No obstante, la delegada de Gobierno, Purificación Galvez, ha expresado la sensibilidad por parte de la Junta con este asunto. Así dice, están alineados con la propuesta de Úbeda por la Cultura y de muchos ciudadanos también para declarar la antigua prisión como lugar de memoria histórica. La asociación Úbeda por la Cultura no lo ve así. Dice que los políticos utilizan el decreto cuando les parece oportuno y que hay edificios que se han preservado vía decreto. Por otra parte, indica el presidente del colectivo, Javier Ruiz, que Izquierda Unida y PSOE de Úbeda están en contra de la demolición. Sin embargo, parece que en la Junta de Andalucía, PSOE e Izquierda Unida piensan de otra manera. El concejal de Izquierda Unida, Luis Fernández, puntualiza sobre el juicio de falta celebrado el pasado martes en el juzgado de Úbeda. Recordamos que este juicio se celebró a tenor de la denuncia interpuesta por un joven de Podemos que asegura que en la jornada de reflexión de la elección europea, el 24 de mayo, en la confluencia de la avenida de Linares y Ramón y Cajal, el concejal Luis Fernández arrancaba carteles de Podemos y este joven, junto con otro amigo, le increparon y aseguran el denunciante que Luis Fernández se volvió y le pegó un puñetazo. El concejal Fernández niega tales extremos. Dice no estar el día del juicio en Úbeda, estaba de viaje y es que asegura que se equivocó de fecha. Explica que se ha presentado esta mañana en el juzgado porque dice que no es un delincuente y le han comunicado que celebrado el juicio hay que esperar a que se pronuncie el juez y si no está de acuerdo tiene derecho a recurrir y lo hará si no está conforme con la sentencia porque manifiesta Luis Fernández que quiere defenderse. El concejal indica que cuando ocurrieron lo hecho iban tres jóvenes, él estaba solo y podrían haberlo frenado. Por otro lado manifiesta que se están diciendo en las redes sociales muchas cosas que rozan el absurdo y cree que algunos tienen la lengua muy larga. Ni soy un delincuente ni yo me he llevado nunca nada de este pueblo yo he defendido mi idea a capa y espada y la voy a seguir defendiendo. Y si alguien me tiene que pedir la dimisión a mí en Úbeda que me la pida mi organización y si mi organización me la pide yo no tengo ningún problema en ponerla en lo alto de la mesa porque yo no estoy agarrado a ningún cargo ni yo vivo de esto. Ahora, en algunos comentarios que hay en las redes de gente que estuvo en Izquierda Unida que yo si lo digo públicamente que fueron unos ladrones porque se llevaron el dinero de Izquierda Unida pues que sean precisamente esos que se llevaron el dinero los que hagan estos comentarios en las redes. No agredía a nadie. Y ellos podrán decir lo que quieran porque es su palabra contra la mía. Pero yo digo una cosa a la una de la mañana en frente de un Paz que hay en frente de El Caracó de un Paz que hay que yo vi que aquello estaba lleno de gente si hubiese habido alguna agresión la gente sale a la calle y te ve y la gente lo comenta por ahí. Lo que pasa es que se asustaron y se inventaron se inventaron bueno, de alguna manera que yo he agredido a esta persona. Nos vamos un descanso publicitario y regresamos enseguida. No se muevan. Volvemos tras la pausa con otros asuntos. 40 han sido las obras presentadas finalmente para optar al Premio Internacional de Novela Histórica Ciudad de Úbeda en su tercera edición. Así lo ha trasladado la organización del evento en un comunicado de prensa señalando que las mismas proceden de toda España y están ambientadas en épocas de la historia muy diferentes. Ya desde el mes de julio la Comisión Lectora comenzó a trabajar para hacer una primera selección de las obras que después tendrá que valorar el jurado. En esta primera etapa de selección trabajan miembros de Plaza Vieja y del Club de Lectura en torno a la palabra. Toda vez realizada la preselección las obras pasarán a ser calificadas por el jurado formado por escritores de la talla de Salvador Compán, Teo Palacios, Jesús Maeso y Blanca Roca esta última editora de Roca Ediciones. El fallo del jurado se hará público durante la celebración de la Semana de la Novela Histórica prevista este año entre el 15 y el 23 de noviembre. El premio en esta edición está dotado con 2.000 euros que otorga la Fundación Caja Rural de Jaén más la publicación de la obra en la importante editorial Roca. Un certamen que se ha convertido ya en un referente nacional en novela histórica. El último invierno de Raúl Montilla y los caminos del mar de Magdalena Alvero fueron las obras ganadoras en las dos citas anteriores. La Concejalía de Igualdad y Bienestar Social de Baeza ha presentado hoy la séptima edición del Encuentro Nacional de Bolillos y Mantillas una actividad ya consolidada y en la que para esta edición se han inscrito más de 200 participantes procedentes fundamentalmente de Andalucía aunque también muchas personas de comunidades autónomas como Castilla-La Mancha o Madrid se han inscrito para esta séptima edición destacando que en el encuentro no solo participan bolilleras también se han inscrito algunas asociaciones de hombres que se dedican al arte de los bolillos las actividades programadas para este séptimo encuentro comenzarán a las 10 de la mañana en el Paseo de la Constitución en clave al que vuelve después de haberse celebrado en la pasada edición en el antiguo cuartel de sementales se desarrollarán diversas demostraciones de confección tanto de bolillos como de mantillas además de otros elementos como los tocados pudiendo los visitantes disfrutar de las labores que realizan los participantes a las que puede otorgárseles sin duda la categoría de auténticas obras de arte pendientes estamos de conocer cómo van evolucionando los dos hombres que fueron arrollados por dos novillos el pasado martes en la feria de Torre Perogil uno de ellos Anselmo Juárez natural de Torre Perogil es el jefe de cocina de restaurante Ceitún de Úbeda salió mal parado con la fractura de las dos piernas y mañana está previsto que sea intervenido quirúrgicamente el otro joven arrollado es natural de Úbeda y sufrió fractura en la tibia y peroné el ayuntamiento de Torre Perogil está muy afectado por lo ocurrido el concejal de festejo David Delgado manifiesta que fue mala suerte o quizás despiste y asegura que lo están pasando mal y que están muy pendientes de la evolución el concejal Delgado manifiesta que las fiestas se han visto empañadas por estas circunstancias porque conocían a Anselmo desde pequeño esperan que la intervención quirúrgica sea exitosa y tenga una pronta recuperación La Plaza de Abastos acogerá del 20 al 28 de este mes la tercera edición de las Jornadas Culturales y Gastronómicas de la Berenjena de Andújar la propuesta tiene como finalidad promocionar este producto ligado a la gastronomía local y así contribuir a la promoción de la riqueza culinaria del municipio para ello la organización convoca un concurso gastronómico en el que podrán participar los establecimientos hosteleros de la ciudad y un certamen fotográfico sobre este producto asimismo cabe destacar que estas jornadas ponen en valor los platos que se elaboran con dicho producto en Andújar se produce unos 300.000 kilos de berenjenas al año para el consumo doméstico y la industria conservera Juan Vicente Corco es miembro del colectivo andaluz de escritores gastronómicos la berenjena es un producto rey de nuestra huerta la culpa la tienen que de aquí sale de nuestra zona 300.000 kilos de berenjena para uso familiar y para la cocina familiar de nuestros hogares y también la mayoría el 80% para la industria conservera que desgraciadamente se va a Ciudad Real y se envasa como típica como berenjena de Almagro es una jornada que yo creo que ya está consolidada muchísima bueno el marco idóneo en la plaza de Abasto donde se hace un concurso gastronómico en el cual hay muchísima participación también hay un concurso fotográfico gracias a la asociación de fotógrafos de Andújar AFUAM que hace porque la berenjena es muy fotogénica y bueno el día 20 aquí sábado pues habrá una actividad gastronómica lúdica de ocio en torno a la berenjena en el que concentra muchísima gente hay mucha gente que firma empresariales dedicadas a la bebida como este ya de Galicia el restaurante de Andújar porque también los restaurantes y los bares se suman a que en esta semana potencien la gastronomía con la berenjena como producto básico yo creo que ya es una cosa consolidada en Andújar que debe de ir a más hace poco en un pueblo de la Axarquía de Málaga se ha celebrado una jornada gastronómica en torno al ajo blanco en Segovia prolifera muchísimo la jornada en torno a la judía de la granja y yo creo que esto es una cosa nuestra muy nuestra porque hay berenjena desde junio hasta que lleguen las primeras heladas y hay un producto rey en nuestra cocina también hay un producto que forma parte de la cocina berenjena que es un plato típico de nuestra zona no lo he visto en ningún otro sitio he consultado con gastronomos y es una cosa muy propia nuestra aunque a la gente joven no le gusta pero bueno hay que meterle poco a poco la comida de cuchara que ahora ya con el frío pues viene bien según las bases del concurso gastronómico cada participante podrá presentar un máximo de tres platos que han de llevar como ingrediente principal la berenjena las inscripciones se realizarán en el palacio de los niños de don gome en horario de oficina antes del día 20 de septiembre además se establecen tres premios en cuanto al certamen fotográfico las instantáneas presentadas permanecerán del 22 al 28 de este mes expuestas en el teatro principal de Andújar de la que saldrá un ganador asimismo córcoles destaca la dimensión cultural y gastronómica de la berenjena en Andújar y reivindica que las nuevas generaciones no deberían olvidar el plato de la berenjena Bajar Ceuta electrónica relojería regalo confianza garantía servicio técnico propio Bajar Ceuta el Bajar de Úbeda y Comarca Irene Joyas distinción excelencia regalos personalizados el mejor precio Bajar Ceuta e Irene Joyas en la calle Zurbarán 1 Bajar Ceuta e Irene Joyas patrocina el tiempo cielos poco nubosos los que hoy nos han acompañado con intervalos de nubes bajas matinales en el valle del alto guadalquivir y nubosidad de evolución diurna en las sierras del norte temperaturas en descenso localmente moderado con mínimas de 18 grados y máximas que se quedaron en los 28 los vientos fueron de componente oeste flojos para mañana viernes previsión de la agencia estatal de meteorología de cielos poco nubosos temperaturas y muchos cambios con mínimas de 17 grados y máximas en ascenso hasta los 29 los vientos de componente oeste flojos nos marchamos y lo hacemos con imágenes de la primera jornada de esta 32 feria de maquinaria agrícola de veda que hoy centra nuestra atención informativa y que se desarrolla hasta este próximo domingo nuestras cámaras y micrófonos han estado hoy allí y fruto de ello la programación especial que les ofrecemos a continuación gracias como siempre por su confianza buenas noches nos vemos en el próximo domingo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video